Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy les contamos acerca de la petición de senadores estadounidenses de aplicar más sanciones al régimen Ortega Murillo, las declaraciones del precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders sobre Daniel Ortega, sobre la situación judicial de varios exreos políticos, la visita a El Salvador de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco y el plan del actual gobierno en derechos humanos. Dos senadores estadounidenses instaron a que se implementen más sanciones contra el régimen Ortega Murillo y así presionar a que hagan reformas electorales que conduzcan a elecciones libres en Nicaragua. Se trata de los senadores Jim Grish y Robert Menéndez. Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el desprecio flagrante del régimen de Ortega por los derechos humanos y el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas en Nicaragua y para solicitar que se tomen medidas específicas de inmediato para revertir este curso peligroso, dice la carta que enviaron al secretario de Estado de los Estados Unidos Michael Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Turner Murchin. Una estrategia de sanciones llamará a todos los actores a enfocarse en una transición democrática en Nicaragua, finaliza la misiva. Los senadores celebraron que la administración del presidente Donald Trump haya usado la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13.851 para abordar la brutalidad del régimen. Se lee en la misiva, se refiere a las sanciones económicas aplicadas a funcionarios y entidades del régimen de Ortega. Los funcionarios también pidieron que se amplíen los esfuerzos para lograr la liberación de todos los presos políticos e hicieron énfasis en la importancia de que Estados Unidos apoye los esfuerzos de los factores democráticos en el país, así como que la Organización de Estados Americanos llame a Ortega a restablecer la democracia e institucionalidad. El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders dijo al New York Times que Daniel Ortega se ha convertido en un dictador. El senador Sanders respaldó abiertamente a los movimientos sociales de izquierda en la década de 1980, oponiéndose a las intervenciones estadounidenses. En 1985 visitó Nicaragua y aplaudió al país por su determinación para no ser más una república bananera, luego de años de dominación extranjera, explica el artículo del New York Times. El demócrata que aspira a convertirse en el candidato presidencial para las elecciones de este año dijo que Daniel Ortega llegó al poder en los años 80 y desde entonces se ha convertido en un dictador. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco sostienen reuniones en El Salvador. Así lo confirmó al diario La Prensa el coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman. Tunerman explicó que no es un encuentro secreto y que son conversaciones sobre la coalición opositora. Dijo que el motivo de realizar la reunión fuera de Nicaragua es el asedio policial constante que enfrentan en Managua cada vez que se reúnen estos dos grupos. El miembro de la Alianza Cívica explicó que la reunión se llevará a cabo martes 14 y miércoles 15 de enero y que les acompañan académicos de la Universidad Javeriana de Colombia. El excarcelado político Giovanni Guido fue procesado este fin de semana por el tráfico y almacenamiento de estupefacientes. A Guido, quien perdió el ojo derecho durante las protestas masivas contra el gobierno en junio de 2018, se le impuso prisión preventiva y está detenido desde el 8 de enero. Según la fiscalía, la policía encontró una mochila con una bolsa de cocaína en la casa del joven, pero su madre denunció que fue la policía misma la que llevó la mochila a la vivienda. Guido estuvo preso durante ocho meses acusado de homicidio frustrado. Fue declarado inocente y liberado en junio del año pasado. La abogada Yonarji Martínez denunció que el detenido se encuentra en el Distrito 5 de la policía y que no le permiten el aseo de su prótesis. El régimen Ortega Murillo anunció que demostrará sus avances en derechos humanos comparando el mandato de Ortega con la dictadura de Somoza. El régimen actual quiere demostrar avances en derechos humanos como parte del Plan de Reconciliación y Derechos Humanos que diseñó tras la brutal represión estatal desatada a partir de abril de 2018. Hasta la fecha persisten además más de 60 presos políticos, la prohibición de manifestaciones opositoras y la censura a medios de comunicación independientes. El gobierno también es señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de realizar ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos sostienen que el gobierno de Ortega es más violento, ya que mientras Somoza enfrentó a guerrilleros armados en los dos últimos años de administración sandinista, han muerto al menos 328 personas sin que exista un conflicto armado. Mientras, el régimen anuncia una campaña de información sobre los derechos humanos. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les invitamos a ver la entrevista que Carlos Fernando Chamorro le hizo a la estudiante y expresa política Amaya Coppens en el programa Esta Semana. Coppens habla sobre su segundo encarcelamiento, sus estudios truncados y su compromiso con la lucha cívica que inició en abril de 2018. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.